bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado me cargué a la gente que hay aquí como os acordaréis verdad pero lo más gracioso es que fijaros en esto vale vale tengo que pegar un tiro sí o sí o a ver puedo pegar con algo con el cuchillo voy a pegar no lo sé vale perfecto mejor así vale porque hago esto porque ahora pido el pomelo tranquilamente la pera también todo gratis de vida que bueno acabo con la vida de la gente que hay aquí no de los mafiosos así que nada todo genial todo genial me salió gratis no tengo queja ninguna vale el tema de la pistola lo voy a dejar por aquí para vender y el cuchillo aquí todo esto es para echarla de acuerdo tenemos un montón de comida voy a tener que empezar a comer y a beber obviamente vale tenemos que recoger el arma y la munición de vital y no sé quién es pero vamos a ir a ver vale quiero leer comentarios antes de meterme en el tren comando me dice buenas en el minuto 6 creo que pasa porque te dejas el motor encendido tienes que reducir el acelerador a cero antes de bajar los pantógrafos es decir es decir pasar vale es decir esto lo tengo que bajar a cero hostia vale perfecto hostia no puedo moverme se ha editado un tren entre tú y la señal ferroviaria más cercana vale me esperaré lo dicho no sé qué mensaje me ha dado a conectar los vagones vale hay que dejar esto a cero antes de los pantógrafos está bien saberlo porque yo no lo sabía y luego de jefferson tengo otro comentario que dice ya pagar la batería atrás para evitar los cortos creo 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 que aquí atrás está todo apagado sí sí vale perfecto en cuanto al tema de la batería se puede apagar no lo sabía no lo sabía yo creía que la batería no se podía apagar os lo juro yo creía que eso se tenía que dar en marcha porque pues no lo sé pero os juro que yo creía eso no podemos salir tenemos luz roja vamos a ver si vemos el tren a ver qué pasa tenemos la luz roja no sé vamos a ver vale quiero ir a pata a ver si veo el tren pero yo creo que no es un poco absurdo lo que estoy haciendo vale pero como no nos podemos mover aún voy a un kilómetro andar un kilómetro tampoco es mi plan tampoco es mi plan 5 minutos más tarde a lo mejor me puedo detener aquí no claro que está en verde a lo mejor ya pasa el tren o algo no o qué y aquí hay otra aguja pero que tampoco se puede tocar y ya la he venido un tren jeje es un poco raro todo esto ¿verdad? es un poco raro nada yo voy a subirme voy a pasar el mensajito sí vamos para atrás paseíto vale pues gracias a los comentarios jejejejeje voy a poder hacer las cosas bien Sí, para bajar los contógrafos Y todo el rollo, por supuesto Vale, esto va saliendo Es raro, es raro esto Bastante raro, pero bueno, no sé Bueno, a pesar del aviso que tengo ahí A pesar de este aviso vamos a salir y a ver qué pasa Porque a lo mejor es que se han rayado y ya está, ¿no? Es que no hemos visto ningún tren ni nada Ni la opción de cambiar la aguja, ni nada de eso Así que no sé Eh, sale lentito, eh, sale lentito Sale lentito Espérate, a ver si es por esto No, no creo, no No Vale No sé si tiene algo que ver en bloquear los frenos o no Pero bueno Vale Es que no lo llevo a entender bien Soy muy noob aún, ¿eh? No sabía ni lo de encender la corriente y demás Lo del fondo, ¿no? Lo de atrás Lo de que nos dijo Jefferson No lo sabía Porque yo creía que no Que eso no tenía juego Eso era encender y ya se quedaba así Cosa que me extrañaba también, ¿no? Si se lo encurra en todo Qué raro que enciendas Si se queda encendido y no puedes apagarlo Eh, ahora sí que se puede Se habían rayado Se habían rayado Qué mala pata, ¿no? Vale, dijimos que 11 es 40, ¿no? 30 y... Hostia, 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 cómo va Mira, 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 mira 39 con poco Ahí estamos Ahí estamos Está bien sabérselo de memoria Más que nada Más que nada Bueno, 39 con siete a lo mejor Más que nada Pues si se te jode El velocímetro Pues al menos Te sabes que en 11 Es casi 40 No, es como ir a 40 kilómetros por hora Así que guay Eh, ¿le damos velocidad? Hay que tener cuidado Con la velocidad que le damos Más que nada Porque esto se pone a tambalearse Y la liamos Vale, vamos a bajar a... A 13, a 13 A 13, a 13, a 13 No me fío, no me fío de ir muy rápido con esto, eh No A 51 kilómetros por hora Suficiente Sí, sí, sí Es que se mueve raro esto y no mola No Vamos sin carga También por eso cogen más velocidad Obviamente Entonces Vale, hay que recoger el arma y la munición Y agitar los vagones Vale Vale, 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 vale Perfecto ¿Le damos un poquito más? Es que la última vez Tuve una mala experiencia, eh ¿Podemos ir? No Baja ahí ¿A 15? ¿Sobreseguro? Es que no me acuerdo cuánto era Vale, ¿a cuánto vamos? A 55 Hostia, 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 hostia Había que parar, había que parar, había que parar, había que parar, había que parar Había que paraaar Había que paraaar Había que paraaar Se me ha olvidado Que bajón de FPS me está dando Y no sé por qué Había que parar, tío Había que parar Había que parar Qué lol Sí, yo también tengo pito Mira, oh Vale, qué lol Había que parar, tío Vale, esto lo voy a dejar así Que esto me da igual Los frenos Ya está Entonces aprovecho Y paramos todo, ¿no? Digo yo Luego cuando vuelva Lo enciendo otra vez todo y ya está Menos mal que no es buen robar el El tren Vamos a coger una pistola Si no me fío de que haya por aquí Algún oso o algo Y se me líe Vamos a ir hasta Vitali De acuerdo Y a ver A ver Yo me hago una pequeña pregunta Si recoge el arma y todo De Vitali, etcétera Creo que luego le pego un tiro ¿Pasa algo? No sé No tiene por qué saber que lo mate yo Hola Yo te digo una cosa Si me lo cobras No lo voy a pillar Que no me lo cobras Le metemos un tiro Voy a guardar partida Imaginaos que lo mato Y luego se termina la partida Hostia Hostia Vale, matas al último Pero ¿Era Este también? Jejeje Vale, tengo que matar a los chulos Pero no sé en dónde ¿De acuerdo? Así que ya lo haremos Cuando toque Demolición ¿Cómo vamos? Hostia Me mola Me gusta Me gusta Me gusta Pues pobre Vitali ¿No? Ha muerto el pobre Jejeje En fin Es que Como son mafiosos Pues Se juegan la vida mucho A ver Yo sé que a lo mejor No lo tenía que haber matado Pero es que me mola el rollo Pero me mola Cuando tiran dinero Tiran algo a cambio Los matados no tienen Ni una triste arma Puede haber tirado una pistola Y ni eso Yo contaba con ellos Digo Los maté y el dinero Claro Vale Ahora le damos aquí Y aquí Perfecto Le damos aquí Posición 5 A ver cómo sale esto No sé si tengo que ver esto Yo diría que no Para que salga Vamos a ver cómo sale Vale, perfecto Es que a veces Me toca guardar partida Volver a cargarla Y entonces esto funciona perfectamente Y no sale tan lento como ahora Es que sale muy lento Sin embargo Apago todo Perdón Apago todo Vale Y ahora que he cargado la partida De acuerdo Hacemos lo mismo de antes Pero lo mismito Bueno Esta vez Se me ha olvidado hacer esto Pero bueno No pasa nada De todas formas Ahora le doy a esto Y coge más velocidad Que antes Porque no lo sé Pero es que me pasa eso ¿Veis? Está espabilando Entonces Pues No sé No sé A lo mejor es una paranoia O algo que hago mal Y Y no sé O Es el juego Ahí está Podcast del bueno Ahí estamos Ya nos vamos a comer Y como tengo sed Vamos a ver un poco de leche Perfectísimo La señal bien ¿No? Sí Vale Pues Nada Vamos a ver Dónde tenemos que ir Voy a subir esto un poco A 13 va Fijaros la velocidad que coge Me gusta Me gusta 13, 14 14 va 14 Mirad 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 Como sube Mirad Mirad Como sube Como sube Eh Pasó una chatarrantigua Funciona bastante bien Funciona bastante bien Vale Tenemos una tienda ahí Perfecto Me gustó muchísimo El rollo de poder Robar la carga Que si quiera De la droga Y demás Pero Pero me gustó Me gustó Oye El lugar peligroso Eh Realmente Quiere decir Porque es que No lo tengo muy Muy claro Todo eh Esto de lugar peligroso No No sé yo Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Lo que pasa Que ahora vamos Bajando a la velocidad Un mogollón Hostia Que putada Claro Es que mi idea Mi idea No era frenar así Errores de novato Vale Errores de novato Vale Errores de novato Yo es que No quería Haber hecho esto Ahora veréis Ahora veréis Escuchadme Ahora veréis Como Tarda en salir Un mogollón Debo que lo pongamos En 8 Y demás Que esto va a tardar En salir O no O me deja mal Ahora porque Claro No he frenado Por lo tanto Al no usar los frenos ¿Veis? Al no usar los frenos Ahora funciona bien Pero si usar los frenos No funciona bien Lugar peligroso Yo no sé Qué decir eso No lo sé A ver Aquí te ponen Lugar peligroso No Aquí te explica todo Pero no te pone Lo de lugar Peligroso Bueno Pues nada Suerte Suerte A lo mejor Lugar peligroso Es en plan De que Vale De que la vía A lo mejor No está bien O puede pasar algo Si pasa a mucha velocidad Etcétera ¿No? Podría ser eso ¿Verdad? Vale He paniqueado Lo admito He paniqueado He paniqueado Lo siento Es que No quería que se jodiese nada La verdad Una cosita El club está ahí ¿Eh? Sí Sí Voy a parar Pero de esta manera Sin frenar Así después Tranquilamente Puedo Arrancar Y ya está Sí Sí Porque no quiero Que me pase otra vez De nuevo lo mismo Eso de cargar partida De la idea Para que me funcione Todo y demás No mola Una leche No Además que de verdad Que no mola Porque tienes que guardar Y después otra vez Cargar Etcétera A lo mejor soy yo Que hago algo mal Y por eso me toca hacer eso ¿Eh? No lo sé O sea No tengo ni idea Yo sé que si freno Y luego quiero salir Me cuesta la vida Vale Club nocturno ¿Se entra a tiros O no nos dispararán? Hasta que yo dispare Es que no lo sé Es pequeñita ¿No? El sitio O es porque Bajo tierra No lo sé No lo sé No tengo ni idea Hostia Que entramos dentro Que yo pensaba Que era como tocar a la puerta Así Toc, toc Uy Chulo, chulo Vamos a ver qué pasa Si entro sin más Ah, estos no son Vale Y disfruto un auténtico Tretenimiento Sí, sí Vamos a disfrutar Todos juntos La verdad ¿Puedo pasar por aquí, señorita? ¿Le importa a usted Que mire por aquí Un momento No, no pedo Vale Me harán algo a mí Si me ven No saben quién soy ¿Verdad? O sea No pueden dispararme Así por la cara Vale Los baños Podemos abrir Podemos abrir Las puertas Hostia Ahí no hay nadie Madre mía Valles de mujeres Pero no hay ninguna O sea Las mujeres no beben No se emborrachan nunca No me lo creo No me lo creo En Rusia No se No 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 beben en Rusia Uy, qué raro Juraría que beben En todos los lados A quien le guste beber Obviamente Vale Yo aún no quería entrar aquí Yo quiero verme Todo el sitio Antes de nada Hola Hola A ver Por aquí Mira cómo bailan Oye No me dispararon No me hace nada El chulo Vale Es que antes Quiero ver el local Y quiero ver todo ¿Podemos hablar con el chulo? Y me subo a bailar ¿Podemos hablar con la gente? Pues va a ser que no puedo bailar Vale Hola señor Con usted tampoco puedo hablar ¿Quieres tomar algo? Pues oye Lo puedo poner Mira Vodka Pero no No quiero vodka Que tengo que disparar Hostia Otro chulo Vale Vale Supongo que cuando yo empiece a disparar Solo me dispararán Es que esto no sé si también tienen armas No lo sé Claro Es que recordad que los de la tienda Por ejemplo También tenían armas Hostia Pero Os acordáis Cuando disparé en el baño Etcétera A los mafiosos Qué gracia Será por ahí de verdad Vale Vamos a ver más Vamos a ver más Y ahora nos ponemos a tiros Sí Desde dentro Hacia afuera Va a ser mejor Si no vamos a dar muchas vueltas Prefiero hacerlas así Vale Ahí tenemos a otro Vale Ahí tenemos a otro Vale Ahí arriba tenemos a otro Vale Una cosa Claro es que allí dentro también hay más Entonces vamos a ver Oye, oye ¿Por aquí adentro dónde vamos? Hola Disculpad A ver, a ver, a ver A ver El vestuario Hostia Pero esta peña Esta peña que está aquí Es para controlarlas Por supuesto Y estos sacan armas Seguro Pero eso tengo que matar A los chulos Claro Pero ¿Y esos tíos qué? Si me disparan Yo respondo Hostia Hostia Como está la cosa por aquí Vale Es que me van a acosar a tiros Yo creo que toda la peña que hay ahí va a dispararme Yo creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué si no iba a llevar a ir a una acá? ¿Veis? ¿Veis? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Será que matara a los chulos Pero Eh, no, 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 no puede ser No puede ser, tío Daños mecánicos ¿Qué daños mecánicos, loco? Vale, acabo de guardar partida Porque tiene que volver atrás Y todo el rollo Vale Eh, entonces Voy a disparar al aire Vale Estos se van Vale, perfecto Vale Eh, entonces ¿Cómo lo hacemos? Porque claro Hay peña que me va a disparar ¿Pero no se asustan? Eh, tenemos un problema Si la peña nos asusta Vale, ahora sí Ahora sí Vale, estos se han asustado Al verme con el arma Y al escucharme Vale Eh, todos estos Creo que son guardias Ahí está La habéis visto, ¿verdad? La habéis visto Vale, al menos no lo puedo Curar con esto Y ahora vamos a ver ¿Qué pasa? Vale No tienen armas No tienen armas Vale, creo que los que tienen armas Se quedan quietos Ah, que no atraviesa No, no atraviesa una cortina ¿En serio? ¿No atraviesa una cortina? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y aquí qué? Vale Pues entro Pongo un tiro Y voy para atrás A ver quién tiene arma Vale, vale, vale Vale Los que tienen armas Se quedan quietos Vale 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 Perfecto No tengo mucho espacio Para coger todas las pistolas Que me gustaría Me encantaría La verdad Estos tíos Escuchan Tiros Pero como no estoy dentro Pues Vale Hostia ¿Tú también? Claro Si trabajan para la mafia Obviamente Aquí todos van a A disparar Esta no sé por qué Se queda quieta ahí La verdad No le voy a hacer nada Pero Escúchame Muévete Hola A una mala Os voy a tirar esto Vale Vamos a ver A qué recogemos Hostia ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Vale Pulsamos para comer Pero come Vale, vale El arma Aquí Vale Va a llegar un momento Que voy a tener Muchas Vale Ahí no puedo hacer nada No puedo Inventar y lleno Vale ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos estar? Y si encontramos una Mejor sí que la cojo ¿No? Vale Vamos a hacer eso Es que imagina Porque esto es dinero Que también os digo Es tontería Coger todo Básicamente Porque Mirad el dinero que tenemos Entonces Tío, pero Es que hay otro chulo ahí Y no sé si está aquí dentro Vale Sí que estaba aquí dentro ¡Eh! Tú Quieto Uy La enfermedad Me hace mucha gracia Que se cure comiendo Te curas comiendo Y ya está Y no pasó nada Que a lo mejor me curo más Con la carne Obviamente ¿No? Pero Así voy haciendo hueco Claro Perfecto A ver ¿Qué más hay por aquí? ¡Hostia! Que no te Que no te he visto Loco Pero 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 ¿Qué es esto? Que sé que falló Pero tampoco Vengáis arriba Por favor Parece que voy enseñando El pan por ahí En plan ¿Quién quiere pan? Ahí va Ahí va Ese sí que no quería pan No, no Ese no quería pan Estaría mucho más difícil Si viniesen a por mí ¿Sabéis? Porque esto es súper fácil Lo hacer así Te escondes Y ya está Siempre y cuando Vayas con cuidado Obviamente ¿No? Porque si no Vale Vamos a entrar aquí Vale Aquí No ha pasado nada ¿De acuerdo? Entonces Para que pase Hay que disparar Ahí estamos ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí encima Escuchadme Cuando te meten Esos tiros No te dejan correr ¿Eh? ¿Esta carne se puede comer? No se puede comer Pues menos mal Pues menos mal Pues menos mal Menos mal Que no se puede Es el chicha de médico Joder Menos mal Que no salen con pistolas Si no Se lía aquí Se lía Se lía Se está vaciando El club Joder ¿Cuánta gente había aquí? ¿Cuánta gente había, loco? Vale ¡Hostia! Claro Es que está Esa de allá abajo Aquel de arriba ¿Qué? ¿Por qué no le doy? Estamos estirando Al Vale Estoy flipando Tenemos uno aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! Que no lo veo Loco Que no lo veo Vienen corriendo Pero eso no tiene nada que ver O sea Escúchame Había alguien por ahí Que me estaba cosiendo a tiros Y no lo veía Perdona Nos comemos un plátano A ver cómo cura A ver, a ver, a ver Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal Esto viene mejor Jejeje A ver Yo allá arriba veo a uno Pero ese no es el que me está disparando Es que no veo a nadie más Por aquí abajo He matado a alguien que no sé que Que era La verdad Vale Está ese ahí Pero es que ¿De dónde, tío? ¿De allá? ¿De ahí? ¿Era ese? Vale Las penas también caen Digo, cómo no Hostia Hay que curarse Hay que curarse Hay que curarse A comerse a chichas Jejeje Vale Esto me quita hasta la sed Perfecto Vale Oh, que fallo Vale Y ahora tú Para, para, para Streamar el sitio Porque me están viendo Yo no los veo Y no es plan No es plan No es plan No es plan Hay que seguir comiendo Me gustaría hacer esto Más a saco Pero es que No veo Que sea posible ¿De acuerdo? No veo que sea posible Esto De ir más a saco Quiero decir Aquel no se ha enterado De nada Vale Aquí no hay nadie, ¿no? No Vale, perfecto Entonces ¡Cocu! Estoy aquí abajo ¡Ajá! Ah Tú serías uno de ellos, ¿verdad? Ya chulo 50 dólares por esto No está pagado 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 Sabéis dónde está el maletín, ¿verdad? Sí, lo sabéis Porque lo hemos visto antes Lo hemos visto antes Vale Sal Por cotilla No, tío El pixel ¡Uy! ¡Los espejos se rompen! ¡Qué guapada! No lo sabía ¡Qué guapada! Aquí está el maletín Sí, sí Eh No Yo quiero un maletín Vale Y el maletín se puede hacer a poner ¿Se puede hacer algo con él? Vale Vale, eso tengo que dar Vale, vale, vale Equipo Laka Por si acaso Me están esperando Que no creo Pero no se sabe Vale Vale Escucho trenes por ahí Pero No pasa nada, ¿no? No hay nadie por aquí Es que no me fiere un pelo ¿Os imagináis que ahora me están esperando ahí coches o algo? No, no hay nadie Vale No me fiaba No, 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 no Bien, pues vamos a dejar por aquí el gameplay Sí Continuemos el próximo día Espero que os haya gustado Sinceramente Si es así, ya sabéis Dejad un like Compartid Cositas Y muchísimas gracias por los comentarios Se agradece un mogollón Que me ayudéis De verdad Se agradece un mogollón Y más con este juego Que no me entero de nada Porque se me hace bastante difícil, ¿eh? Sí La chatarrilla esta se me hace difícil En fin Lo he dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete al canal!